Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, irán a meter presos a todos los viejitos por instigación al odio, chico. Supongo, ¿no? Porque la razón por la que metieron presos a ese par de abuelos de la Guaira es la misma por la que protestan centenares de ancianitos en todo el país. Y fuera de Venezuela, también. Acuérdate, acuérdate cuál es la situación de los jubilados que se fueron hace rato, mi amor, que dejaron de recibir la pensión. Te digo una cosa, Mingo querido. No van a alcanzar las cárceles, mijito, porque la mayoría de los que protestan en Venezuela alegan las mismas razones que escribieron esos dos pensionados en sus pancartas. Lo que ganan no les alcanza. El régimen los está matando de hambre. Es más, chico. Fue casi que el mismo lema que usó ayer el sector salud, Mingo. Pidiendo salarios justos. Yo le agregaría también mejores condiciones laborales. Ay, Mingo. La situación de los hospitales es terrible. Mira, una amiga tuvo que llevar a su abuelito al Pérez Carreño. Y no te imaginas la odisea, mi amor. Además de que tuvieron que comprar todo, todo. Desde la gasa hasta el hilo para la sutura. Es para ponerse a llorar, Mingo. La situación de los hospitales es para ponerse a llorar. Los pacientes están a la buena de Dios, dependiendo de la solidaridad de la familia, de los amigos, porque esos hospitales no tienen sino infraestructura. Hay unos residentes que trabajan con las uñas. El resto lo aporta la familia del paciente. Y puede llegar a ser una fortuna, Mingo. No hay bolsillo que resista esos golpes. Y si es un bolsillo de sueldo mínimo más rebusque, mejor, mi amor. Enfermarse y ser pobre no es una buena combinación. Bajo esas condiciones, el pronóstico es pésimo, Mingo. Procurarse la salud o sanar alguna dolencia cuesta unos cuantos realitos. Realitos no. Dolaritos, cuesta muchos dolaritos. Que la pensión o el salario mínimo no cubren. Es trágico, Mingo. Y entonces, por eso te pregunto, ¿estarán construyendo la cantidad de cárceles que se van a necesitar para meter preso al gentío que protesta a diario por las carencias a las que nos somete el régimen? Porque aquí nos sobran motivos para recharnos, Mingo. Como este par de viejitos que se atrevieron a poner una pancarta. O como el personal de salud que salió ayer también a las calles. A menos, a menos, Mingo, que estos ampones estén apostando a que antes de que terminen de edificar esas mazmorras, que supongo yo tienen pensadas construir, los que protestan desaparezcan. Desaparezcan del mapa precisamente gracias a las razones por las cuales protestan hambre y pobreza. ¡Hambre y pobreza, Mingo! Dime algo. ¿Y cuándo van a juzgar al responsable de este exterminio en ciernes? ¡Caramba, Mingo! Yo creo que las evidencias sobran, mi amor. Eso sería lo justo, ¿no crees tú? ¿Hasta cuándo, chico? Es más, la situación venezolana, corrijo la grotesca situación venezolana, no cambia porque hayan puesto una tienda de carro Ferrari frente a una iglesia. En Downtown Las Mercedes. Downtown Las Mercedes. ¡No, mijito! Eso, por el contrario, te restriega en la cara la distorsión que esta gente ha provocado con su desfalco y corrupción, con sus drogas y su lavado de dinero. Mira, Mingo, con lo que cuesta un carro de esos, que no dudo, ya haya más de uno estacionado en alguna de las mansiones que estos jampones y sus enchufados han construido, con el monto de uno, de uno de esos modelitos, se podrían resolver algunas de las urgencias que tiene este país ahorita. Nuestros viejitos. Nuestros niños. Los dos sectores más vulnerables que están en peligro de extinción. Así de crudo, Mingo. Así de crudo como suena. Como le sigan pagando esas jubilaciones a los ancianos. Como le sigan pagando esos salarios al sector salud. Como le sigan dando esa miseria a los maestros. Aquí lo que seguiremos presenciando es esta masacre por cuotas, Mingo. No sé si por grupo etario, pero de que tiene pinta de masacre. Eso escríbelo. Cretinos malnacidos. Cambio y fuera.